Abuelo, abuelo, ti, wisulino, que en un bueno de la anciana y lo bueno puedo a los ríos, Abuelo, ti, wisulino, y no me diga no, que tú tienes la culpa, tampoco la tengo yo, Tampoco la tengo yo, desapareció en un insueño tan bonito mi alegría, Dios mío cuando me acuerdo, que yo me acuerdo aquel día, Que grande fue mi tormento, que grande fue mi armonía, Yo me desperté del sueño, que vía todo en fantasía, La niña era, la niña era, la niña era, la niña es pura, que la quiero yo a mi vera, Abuelo, abuelo, ti, wisulino, que en un bueno de la anciana y lo bueno puedo a los ríos, Y viviré ahí va, camarón, camarón, viviré ahí, viviré ahí, Ay, antes que mí ahora sueñe, aquí estoy para morir, Ay, aquí estoy para morir, cuando Dios me lleve, cuando Dios me lleve, Ay, aquí estoy para morir, 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 Con la luz de la mañana Y tú, y mala flor Cuando sales de la rama Y entras en mi casa con la luz del sol Bendito sea nuestro amor Que el oso siempre está mirando Ya vale, ya vale, está bonito, está bonito Que vivan los gitanitos Los gitanitos modernos Orechomos otros Los gitanitos modernos